Un autobús que se daba a la fuga mató el domingo a 38 personas y dejó otros 13 heridos en la ciudad de Gonaif, al norte de Haití. Protección Civil informó a la AFP que el vehículo inicialmente atropelló a dos peatones, dejando uno muerto y un herido. Huyó y se encontró de frente a tres grupos de músicos que iban a pie. Las autoridades habían dicho que el conductor del autobús fue detenido, pero el jefe de tráfico vehicular local señaló que en realidad el chofer huyó de la escena. La policía continuaba tratando de identificarlo. Aún se desconocen las causas del incidente inicial que ocurrió sobre una parte recta de la carretera. El domingo en la tarde, un coche fuertemente dañado fue visto en la orilla del camino, pero la escena del incidente había sido despejada.